29 de noviembre, estamos a miércoles, la semana arrancaba con espectaculares imágenes de cencellada en La Rioja, estrellas de hielo en cualquier superficie y en víspera de San Andrés parece que va a llegar la nieve. Las previsiones hablan de precipitaciones para este miércoles en forma de copos a partir de 600-800 metros. José Calvo, responsable de Metro Sujuela, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes y qué buenas noticias. Sí, parece que llega el invierno, ¿no? Todavía en otoño. Sí, sí, sí. La verdad es que este final de mes y comienzo va a ser de esas situaciones que tanto estamos esperando, tanto de los que nos gusta la meteorología como la población en general, ¿no? El ver la nieve en cotas bajas, pues además con la falta que hacen todas las precipitaciones, sean de lluvia o sean de nieve, es doble de buena noticia. A lo mejor no tanto para los que viven en pueblos de la sierra o para los problemas de carretera que suele general, pero la verdad es que las noticias son buenas y las expectativas altas. Estamos todos concienciados con esa necesidad de recursos hídricos, por tanto, ese anuncio de la Agencia Estatal de Meteorología para mañana, nubes, precipitaciones débiles y nieve a partir de 600 metros y también aviso amarillo por bajas temperaturas de 6 grados negativos. Eso es, eso es. Ha cambiado la configuración atmosférica de forma total. Se han reforzado las altas presiones, pero en esta ocasión lejos, en el Atlántico. Ya hay bajas presiones en Europa. Y entre ambos centros de presión se descuelga una masa de aire ártica procedente de latitudes muy altas. Además tiene componente marítimo, por lo cual, aunque sea muy fría y en principio es algo seca, sí que va adquiriendo humedad, que es lo que favorece que después precipite, de que haya nubosidad y haya precipitaciones. Pero es que además, en capas altas, hay una vaguada de aire frío, que lo que favorece es la inestabilidad, la formación de esas nubes y esas precipitaciones. Así que el conjunto no puede ser más favorable y todos a la expectativa. Fíjate que ya entre los aficionados, lo que antes discutíamos, si íbamos a ver nevar en Logroño y prácticamente todos coincidimos en que vamos a ver nevar en Logroño. La única duda quizás es si cuaja o no cuaja, pero sí que las expectativas son altas, sobre todo hacia el viernes, sábado, jueves por la noche, de que podamos ver Logroño blanco, después ya veremos si cuaja o no. Veremos a ver si cuaja, pero parece que sí que vamos a ver nieve incluso en Logroño, a 400 metros. Y es que las previsiones para el viernes hablan de precipitaciones en forma de nieve entre 700 y 100 metros. Sí, la clave está en las capas altas. El viernes hay un embolsamiento, bueno, una vaguada de aire frío de menos 34 grados a 5.500 metros. Esto es muchísimo frío. Me he asustado, pero bueno, 5.400 metros. Sí, pero bueno, a 1.500 metros, que en Moncalvillo está en torno a 5 grados. Pero lo que favorece eso son que se formen esas nubes muy desarrolladas y que se produzcan esos desplomes. Los desplomes son el arrastre frío que sucede cuando las precipitaciones son en forma de chubascos intensos después de la precipitación. Es muy típico del verano en las tormentas que llueve mucho fuerte y después la temperatura baja a 10 grados. Pues ese aire frío de capas altas llega hasta la superficie prácticamente en las mismas condiciones. Por eso es casi seguro que vayamos a ver nieve. Y ya te digo que después la duda está en si se quedará más o menos tiempo en el suelo o no. Pero sí, sí, sobre todo el viernes, que es cuando entra ese aire tan frío en capas altas, es cuando mayor expectativa hay. Ya el sábado se mantiene bastante frío, pero disminuye la precipitación y el domingo mejora. Ya se mantiene el frío, ya el frío se queda con nosotros. Pero bueno, las precipitaciones tenderán a desaparecer, se quedará ese viento frío y veremos más ola. Así que desde luego los paisajes van a ser de ensueño. Como lo han sido a principios de esta semana, ¿no? Con esa cencellada en muchos puntos también de La Rioja. Sí, sí, ha hecho mucho frío. Ayer me parece que la mínima se alcanzaba en Alfaro con 6 grados y medio bajo cero. Mucho frío en otras zonas, pues rondaba los 3-4 grados bajo cero. Es curioso porque siempre pensamos que hace muchísimo más frío en zonas altas y sin embargo la mínima la de Alfaro. Y es por lo que hemos hablado tanto estos días de la inversión térmica, de que se queda el aire frío en las zonas del valle. Pues sí, sí, la verdad es que también ha habido imágenes espectaculares de escarchas, de cencelladas y de frío. Hablábamos de esos 6 grados y medio negativos en Alfaro, la mínima de ayer en esta comunidad. Es curioso que siempre pensamos que por la Rioja alta tiene que hacer más frío que por la Rioja baja, pero bueno, ya nos contabas la semana pasada que eso de la inversión térmica conlleva situaciones como estas, ¿no? Sí, sí, además en propias localidades. Pues fíjate que en Logroño, pues ayer la mínima me parece que fue 2 grados bajo cero, la oficial, ahí meten a Goncillo. Y las estaciones que yo tengo, que están en azoteas, no bajan de los cero grados. Fíjate que en poca distancia hay mucha variación y es porque cuanto más cerca esté la estación del suelo, que es correcto, que a veces está en el sitio idóneo, ¿no? Cuanto más cerca está el del suelo, más frío hace. Y hay diferencias a veces, pues de 2 o 3 grados. Bueno, de momento nos vamos a quedar con frío, parece que ha llegado para quedarse, mañana con nieve, veremos a ver si cuaja o no cuaja, pero parece que sí, que todos coincidís en que algo va a caer y de cara a la próxima semana que se avecina puente. Pues se mantiene fría, se mantiene fría, he estado mirando así los modelos y esa entrada de aire frío se mantiene. Veremos después si precipita más o menos, pero en principio te diría, no voy a decir navidades blancas, pero puente inmaculada, pasado por frío, yo creo que tenemos el invierno ya aquí y además para quedarse unos días. La semana que viene lo comprobamos. José Calvo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta la semana que viene.